Ahora vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo, vamos a hacer un pantallazo general también de lo que ocurre en Argentina con respecto al COVID-19. Por eso lo tenemos acá en el estudio, está con nosotros en vivo, que le agradecemos ya la visita a José Tobárez, que es coordinador voluntario de la Cruz Roja Argentina, filial Villa del Rosario. Buenas tardes, José. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bienvenido, gracias por venir. Y también lo tenemos en vivo desde su domicilio, desde su casa, desde Laguna Larga, está con nosotros el doctor Raúl Leguizamón, que además es el director del Hospital San Vicente de Pol. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, gracias por recibirnos en su casa, doctor, de alguna manera. No, no, yo le quiero agradecer a mi hijo que hizo el enlace. Claro, claro. Muy amable usted. Bien, claro, porque estamos con el tema de la tecnología, que por ahí que pasa, los papás piden ayuda a los chicos que están como un poquito más metidos en algunos casos. Sí, olvídate, vuelan los chicos, nacieron con la tecnología, son de otra generación. Es increíble, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con José, es una charla, cualquiera que quiera intervenir, por supuesto, que pueda hacerlo. José, principalmente la tarea de Cruz Roja Argentina en la filial de Villa del Rosario, es una red también, están conectados con todo el país, por supuesto. Así es. Sí, Cruz Roja Argentina tiene 66 filiales en todo el país. En estos momentos se está trabajando en red, ya que estamos ante una pandemia, y Cruz Roja Argentina ha decretado el nivel 3 de emergencia, donde se trabaja con un nivel de actividad mucho superior a la que normalmente se trabaja. Las 65 filiales, 66, se agregó una más a este año, las 66 filiales trabajan en conjunto a través de, como decía el doctor, de los medios de comunicación que a veces nos superan un poco a los que somos de otra generación. Estamos unidos a través de todo lo que son reuniones virtuales, por Zoom, por Jitsi, por distintos medios, y cada filial va pasando la información que va teniendo diariamente, y a la vez nosotros recibimos la información de todo el país con un informe diario, después de las 20 horas nos mandan un informe a todas las filiales, cómo está la situación del país a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel gubernamental. Se pasa un informe completo para que todas las filiales sepan lo que está pasando en todo el país. Bien, el último informe lo recibieron ayer, entonces a las 20 horas. Anoche a las 20 horas. ¿Cuál era la situación o qué dato era para...? Normalmente la información que se pasa es la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, más los distintos ministerios que pasan información, por ejemplo, el de cultura, el de producción, todo eso va incluido dentro de lo que es el informe diario. Hasta ahora venimos bien dentro de lo que se establece de acuerdo a los protocolos y a todo lo que nos están informando. Quiero recordar que Cruz Roja Argentina tiene una distribución geográfica que ayuda a que en todas las provincias tengamos información fidedigna de lo que está pasando. Y también Cruz Roja maneja, digamos, información de la Federación Internacional de Cruz Roja, donde las otras filiales, mejor dicho, las otras sociedades nacionales han tenido experiencia con pandemias, como por ejemplo África, otros lugares del planeta donde ya han trabajado en una pandemia como... Tenemos que recordar que esta no es la primera pandemia que estamos teniendo en el mundo, sino tenemos otra pandemia como fue el VIH, que actualmente sigue activo esa enfermedad. Y eso también fue una pandemia del VIH, donde también Cruz Roja tiene todo un accionar durante todos estos años desde que apareció esta enfermedad como fue esa. Y también en África actualmente se está trabajando donde el problema es mayor, debido a que también existen otras epidemias en ese caso, porque hay que diferenciar epidemia, pandemia y endemia, que son cosas técnicas, pero en África tenemos el problema del ébola, que también es una enfermedad que está dejando muchas víctimas en ese país. Entonces nosotros recibimos mucha experiencia como Cruz Roja de otros países donde ya se viene trabajando en este tipo de enfermedades de transmisión. Por ejemplo, para que veamos cómo estamos nosotros y todos en este momento. En África el problema más grave, donde es una de las formas de prevención, es lavarse las manos. Pero en África hay países donde se distribuyen solamente 10 litros de agua por persona, que son vitales para vivir. Entonces ahí está el problema de cómo evitar o transmitir una enfermedad donde la principal acción es higienizarse las manos. ¿Cómo le pedís a gente que se lave las manos si no tienen agua prácticamente? No tienen agua, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de experiencia hace que Cruz Roja Argentina reciba toda esa información, cómo distribuir el alcohol en gel, por ejemplo, en ciudades o en lugares donde el agua no está tan disponible como en otros lugares. Así que sirve mucho eso como experiencia y nos sirve a nosotros para ir aprendiendo sobre la marcha, cómo le fue en otros países, porque Cruz Roja Argentina está unida, como te dije recién, a la Federación Internacional, donde también, aparte de recibir información, se reciben insumos. Si recuerdan hubo una campaña donde hubo una recaudación por los canales de televisión donde llegaron casi a los 90 millones de pesos. Bueno, nosotros hemos recibido en el día de ayer elementos de protección personal que nos están mandando gracias a esa campaña que se hizo donde hubo donaciones. Así que estamos así trabajando. Nosotros somos, Cruz Roja está definida como auxiliares de los poderes públicos. O sea, nosotros auxiliamos a todo lo que es el Ministerio de Salud, el Gobierno Provincial, Municipal y Nacional. O sea, nosotros actuamos en conjunto, no trabajamos aisladamente, porque una forma de trabajar eficientemente es trabajar en conjunto, para no agotar ni hacer actividades que puedan superponerse y esta cuarentena o esta pandemia va a llevar mucho tiempo. Entonces no podemos agotar ni recursos, ni personas, ni materiales haciendo campañas que se superpongan con otros. Claro, es importante la conexión y el trabajar en conjunto, más allá del punto del país de donde se encuentra. Claro. Nosotros acá en Villa Rosario estamos integrando el COEM, que es el Comité Operativo de Emergencia Municipal, o el Comando Operativo, tiene distintas definiciones. Donde está también el hospital con el doctor Leguizamón, están los dispensarios, la cooperativa, los voyescaos, los bomberos, todas las fuerzas vivas, como se le llama. Entonces ahí siempre recibimos información y qué actividad se va a hacer, qué actividad se va a acompañar, qué actividad se está desarrollando. Entonces nosotros estamos disponibles para cuando seamos convocados. Bien. Actualmente en Villa del Rosario, ¿cómo es la situación? Sabemos que por el momento no hay casos, pero lo que diferencia a otros lugares, de la manera en la que está trabajando la Cruz Roja, puede ser una variable la cantidad de habitantes, las poblaciones, en comparación a otras ciudades. Sí. Acá en Córdoba son cinco filiales. Córdoba, Villa María, Río Cuarto, Villa del Rosario, y me está faltando una, y Río Tercero. Esas filiales, estamos en Córdoba, la que más está trabajando ahora en este momento es Córdoba Capital, esa filial de Córdoba está haciendo toda una serie de actividades conjuntamente con el COE Córdoba y por suerte nosotros por ahora estamos, digamos, en situación de, digamos, en cualquier momento ser convocados para trabajar en terreno. Por ahora estamos atentos a todas las actividades que hay y hemos trabajado en conjunto con la municipalidad en los controles de acceso y hemos trabajado con otro comité que se ha formado para la preparación de bolsones para la emergencia alimentaria. Bien. Así estamos trabajando localmente. Pero Córdoba está trabajando en algunos hospitales, en la preparación de esos lugares donde van a ser para derivar a personas que estén infectadas y que puedan estar haciendo la cuarentena fuera de su casa. Todas esas actividades las está haciendo Cruz Roja a nivel ciudades grandes. Y en Buenos Aires es donde más se está trabajando, ahí hay muchas filiales, y otros lugares como Santa Fe también se está trabajando bastante. Una de las actividades que está haciendo Cruz Roja Argentina en todo el país es donde existen, Cruz Roja tiene un programa que se llama Teleasistencia Domiciliaria. Es el apoyo telefónico a personas que están solas o personas mayores. Lo que se hace Cruz Roja ahora en este momento es el apoyo psicosocial que se hace a través del teléfono o a través de una visita domiciliaria con todas las medidas de precaución y de prevención para que esa gente psicológicamente y socialmente no se venga abajo. O sea, no sufra este aislamiento social que en personas que están solas o personas mayores puede provocar trastornos psicológicos y enfermedades psicológicas que son problemáticas en este momento. Sí, sí, esto trae también otras complicaciones. Otras complicaciones. Nosotros estamos haciendo cursos virtuales actualmente para el apoyo psicosocial que Cruz Roja lo está haciendo activamente, Córdoba lo tiene el año pasado por un sistema telefónico donde es como un contestador que se le da al que se asocia a ese sistema y se lo llama por teléfono habitualmente escuchándolo sobre todo. No son psicólogos los que atienden. Los que trabajan son personas que han tenido un curso y que están preparados para un apoyo psicológico en el sentido de solamente escucharlo, aconsejarlo, verlo cómo está, en qué situación se encuentra. Acompañar. Acompañar telefónicamente. Y eso es lo que se está haciendo en todo el país con gran éxito porque está haciendo una asistencia que normalmente los que están en el campo de batalla, digamos, a veces se les pasa por alto. También el apoyo psicosocial se le hace a las personas como los médicos y enfermeros que están teniendo también cierta presión psicológica que ayuda a que este tipo de asistencia les sea bien para seguir trabajando. Porque llega un momento en que el agotamiento psicológico también es importante en las personas que están en la parte de salud. Doctor, en este caso, hablando del hospital de San Vicente de Pol, ¿cómo es la situación actualmente? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se está trabajando en esta época? Bueno, sabemos que se han hecho algunas modificaciones en cuanto a la atención de los pacientes. Bueno, mira, el hospital, igual que Cruz Roja, Cruz Roja forma parte de una red y el hospital también, nosotros damos cargo de una red pincial y dirigidos por el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba. Los hospitales pinciales se han dispuesto de una manera tal que se han dividido entre hospitales del interior y de capital y en los cuales también se dispusieron algunos hospitales de atención pura y exclusivamente de COVID-19, que serían los hospitales de contingencia. El Ministro, rápido reflejo, diagramó sobre todo los accesos a Córdoba, dejar los hospitales grandes como el de San Francisco, el de Villa María, el de Río Cuarto, el de Clavero, el de Jesús María, por las grandes rutas de acceso a la capital para destinarlos al COVID-19. Precisamente en nuestro hospital, el Hospital San Vicente de Pol de Villa Rosario, no nos ha tocado ser hospital de contingencia, pero sí, obviamente, que tenemos que estar preparados, listos, para atender, diagnosticar, derivar o aislar a algún paciente con ese diagnóstico. Para ese motivo, bueno, se tuvo que tomar, hacer algunos reacondicionamientos del hospital, reformas, y sobre todo en la parte organizativa, para dejar lugares destinados a pacientes con síndrome febril. Yo siempre le digo, el paciente no viene con un diagnóstico de COVID-19, el paciente viene con un cuadro febril, que hay que diagnosticarlo, y en base a eso hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? No todos los síndromes febriles son COVID-19. Bien. Justamente, en el caso que llega un paciente con un síntoma de fiebre o de tos, no estamos hablando de COVID-19, ¿cuál es el protocolo del hospital? ¿Se hace, por supuesto, el estudio correspondiente y posterior? Nosotros hemos dejado... Yo particularmente, interiormente, le tenía mucho miedo a Villa del Rosario como ciudad, porque, bueno, es un polo educativo importante, donde acuden alumnos de distintos puntos geográficos del país, cosa que no pasa con otros pueblos de la cercanía, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora no hemos tenido casos. Eso es digno de explicar, si bien se han hecho los estudiantes en algunos parques. Sobre todo, siendo tu pregunta, el hospital ha dejado un área, una sección para el diagnóstico y la detención precoz de este tipo de pacientes. En realidad, los pacientes con síndrome febril ingresan por la guardia, por la guardia que fue siempre por calle San Martín, y los demás pacientes que tengan algún otro tipo de patología, por el ingreso principal sobre Ruta 13. Yo, cabe destacar, las demás patologías siguen su curso normal, ¿eh? O sea, el que va a hacer una neumonía la hace, el que tiene una epidemia la tiene, el que es hipertenso necesita atención médica. Eso no hemos dejado de atender y de asistir. Las demás patologías, darle soluciones que requieran la asistencia médica, lo peor que se puede hacer en estos casos es disminuir la atención, ¿me explico? Claro. Porque, a ver, las embarazadas, en algún momento de su embarazo, al niño lo van a tener. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Claro. No hay que olvidarse de las otras patologías o de las otras situaciones que gente puede ir por algún otro síntoma o, lamentablemente, por algún otro tipo de enfermedad. No, no, por supuesto. El COVID-19, si bien es una enfermedad nueva, de reciente comienzo, forma parte de un cuadro muy grande que son los síndromes pebriles, pero no es la única causa. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para el diagnóstico diferencial y el tratamiento para las demás patologías. Aparentemente, curva en Córdoba, hablamos como curva en provincia general, no, no curva capital, se ha aplanado, hay muy poquitos casos en el interior. O sea, los lados van superando los que se van diagnosticando. Eso quiere decir que va frenando. No veo la misma situación en Capital y en el Gran Buenos Aires. Me parece que ahí está más complicado este tema. Claro. O sea que por eso acá estamos teniendo ciertas ventajas en comparación a otros lugares del país y del mundo, indudablemente. Sí, sí. Sí, han sido ventajas estratégicas lo que ha tenido Córdoba porque apenas empezó todo este problema fue la provincia que mejor se movilizó y se diagramó el esquema de diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Eso cabe a Carlos porque ha sido un trabajo, uno lo plasma en muy pocas palabras, pero nos ha llevado muchas horas de reuniones, de diagramar cómo tiene que ser todo y bueno, no ha sido fácil ni va a ser fácil esta pandemia. Bien. Doctora, entonces, ¿cabe un paciente con diferentes síntomas? En el caso que se haga, por supuesto, el testeo y de posible COVID-19, bueno, o se confirma ante esa situación, ya son derivados a distintos hospitales de Córdoba Capital. Sí, el paciente nosotros nos va a tocar derivar a Villa María. Ah, Villa María. El hospital de referencia nuestro es Villa María. Si Villa María tuviera algún grave problema, lo que sea, lo podemos derivar a lo que va a ser el polo sanitario, que es el Hospital Rawson y el Hospital San Roque, ahí en la Bajada de Pucará, bueno, y de niños, si llegáramos a tener algún caso. Pero lo más importante de todo, te vuelvo a repetir, es una muy buena consulta, un diagnóstico fino y preciso, y bueno, y de ahí ver qué se hace con ese paciente. Porque si es un paciente que está cursando una enfermedad, que está relativamente bien, que está prácticamente asintomático, que no requiere internación, el paciente se puede aislar en clínica médica y no hace falta una derivación más importante. O sea, el paciente se puede tratar aislándolo nomás. Hay que ver qué grado o qué compromiso sistémico le va produciendo la enfermedad al paciente. Si ha sido un paciente más complicado que requiera una asistencia de internación, de terapia intermedia o terapia intensiva, ahí sí va a requerir lo primero que nos están diciendo que lo derivemos y que va a ser tratado en estos hospitales que van a ser los de contingencia. Bien. Doctor, ¿cómo se encuentra el hospital actualmente con respecto a los insumos, a los elementos que se necesitan también para protección, para cuidados, para prevención de los médicos, de los enfermeros, del personal en general? Bueno, el hospital está en perfectas condiciones. Tenemos insumos, todas las condiciones dadas para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Aparte de eso, todas las condiciones de bioseguridad que tienen que tomar los médicos que vayan a asistir, no solamente a ese paciente, sino todos los... O sea, el anestesista no sabe si el paciente que está anestesiando es un portador asintomático, entonces, tienen que tomar todos los recaudos pertinentes que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Nunca nos ha faltado nada, nunca hemos tenido que suspender una cirugía ni nada por el estilo y el hospital se ha mantenido operativo en todas las condiciones adversas que nos ha tocado subsanar. Esto no es muy fácil. Nuestro hospital cuenta con una planta de 184 empleados, contando de la gente de mantenimiento y los de limpieza. Y bueno, la gran mayoría se ha puesto el overall de trabajo y la verdad que han puesto la mejor de las voluntades. Yo siempre digo que en la medicina pública con un poquito buena voluntad y de ganas de trabajar se logran límites inimaginables. Si vos me dejás un minutito, José me va a decir que sí, pero nosotros cuando fue la época del tornado, el hospital se mantuvo operativo al 100%. O sea, no dejamos de tender, de operar y esta no va a ser la excepción. Nosotros tenemos que darle no solamente a los 110.000 habitantes que conforman el departamento Río Segundo, sino a departamentos aledaños como ser el de Río I, el de Santa Rosa y bueno, siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Totalmente. Recién, José, nombrabas algo del acompañamiento que también necesita el personal médico. Bueno, justamente porque estamos hablando con el doctor, pero bueno, todo el personal en realidad que está abocado ante esta situación, hasta esta pandemia. ¿Cómo se maneja eso, doctor? El tema justamente psicológico. Cruz Roja lo define como cuidar al cuidador. Cuidar al cuidador, excelente definición. ¿Y cómo se maneja, cómo se lleva ese tema, doctor? No ha sido fácil, no ha sido fácil este problema porque generalmente el médico está acostumbrado por generar a pacientes o que no lo vayan a contagiar o que su casa no haya ningún tipo de problema. Entonces, ahora nos ha tocado trabajar estando dentro del problema, ¿no es cierto? O sea, venir de un aislamiento, estar en un hospital, la verdad que ha sido bastante difícil en ese tema, pero bueno, siempre hemos tenido ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras, de los especialistas. Bueno, también mucho de esto responde por cada una de las personas cómo van tomando o cómo van tomando dichas circunstancias. No todos responden de la misma manera, obviamente, como cualquier persona. Pero sí, esta es distinta. Ya nos vemos involucrados no solamente profesionalmente, sino personalmente, porque en nuestro domicilio también están aislados. Lo cual es difícil porque te hago una comparación. Vos tendrán un paciente accidentado, lo operás en quirófano, lo pasás a la UTI para recuperación, pero vos te volvés a tu casa y en tu casa está todo bien. Y ahora te volvés a tu casa y no está todo bien, ¿viste? Está todo con este tipo de medidas. Pero bueno, la vamos a pasar. Estudemos medicina para esto, nos formamos para esto. Si bien ha sido algo nuevo y algo que nos estamos acostumbrados a hacer, se han adaptado bastante bien y de hecho el hospital está operativo al 100% y se han seguido haciendo todas las campañas de vacunación, de diagnóstico y tratamiento como se venían haciendo. Bien, por este lado también José, a los colaboradores de la Cruz Roja también pasa algo muy similar. Sí, sí, normalmente hay que ver también que son voluntarios. Voluntarios, O sea, hay gente que no viene de la rama de la salud, son amas de casa algunas o gente común, un vecino común que lo que tiene es una vocación de servicio más que una actitud o así frente a esta enfermedad. Entonces, ahora en estos momentos a nosotros que somos alrededor de 30 y pico de voluntarios en Villa Rosario nos ha diezmado un poco esta situación porque muchos de los voluntarios son de Luque, de Río Segundo y de Pilar que vienen a la reunión y son voluntarios activos así que hemos quedado solamente los de Villa y los voluntarios de Villa Rosario tienen que tener cierta preparación para actuar en este caso de pandemia, tener cierta experiencia, tener ciertos cursos, haber sido preparado por Cruz Roja entonces no todos pueden salir a la actividad actual en época de pandemia digamos. Y normalmente estamos en grupos de WhatsApp todos los días o cada dos días y vemos cómo estamos, alguna novedad, ¿viste? Cualquier cosa ya saben que si están pasando una situación sea económica, sea psicológica, sea a nivel salud, nos tienen que informar en el acto para que nosotros le hagamos el asesoramiento y la ayuda necesaria. O sea, hay que cuidar también a los que están trabajando con nosotros porque afecta a toda la familia, no solo afecta al voluntario que puede estar en riesgo, él cuando vuelve, como dice Raúl ahí, vuelve a su casa y tiene que cuidar también a su familia de no llevar un contagio. Nadie está exento, nadie es inmune. No, yo como don Toro también tengo cierta experiencia, treinta y pico de años en esto, pero el problema es que esto nos tiró abajo todas las medidas que uno venía haciendo normalmente. Aparte estamos en una situación de aislamiento, de cuarentena y de pandemia donde todas las actividades se han tenido que rever, se han tenido que ajustar y volviendo al tema de los voluntarios, por ahí hay situaciones que ellos no están acostumbrados como puede estar acostumbrado el doctor Raúl o yo a nivel salud. Ellos no están trabajando a nivel sanitario. Entonces hay que guiarlos un poco más y tener cuidado de no ponerlos en riesgo porque es una situación donde el estrés que estás teniendo y la situación actual hace que esas personas por ahí se sientan un poquito presionadas por esta situación a nivel general. Exacto. Recién decías, por supuesto, que son colaboradores, son voluntarios, pero asimismo la Cruz Roja Argentina recibe mucha ayuda y agradecimientos. Mucha gente que de alguna manera u de otra también está haciendo su aporte. Claro, sí, justamente yo quiero aprovechar porque no estamos en situación de estar digamos en todos los medios porque es una cuestión también de cuarentena no estar expuestos. acá en Villa Rosario hemos tenido donaciones de barbijo, de tapabocas, la firma Color Living nos donó 100 barbijos tapabocas hechos ahí mismo en Color Living. Emma Basola también nos donó tapabocas confeccionados por ella. La Municipalidad de Luca a través de Defensa Civil nos mandó los protectores faciales que allá en Luca se distribuyó uno por domicilio bueno ayer recibimos de Cruz Roja Argentina una donación de la Municipalidad de Luca a través de Defensa Civil de estas máscaras faciales o sea hemos recibido donaciones y a la vez Cruz Roja Argentina nos está preguntando normalmente qué necesitamos qué situación estamos y hemos recibido material también de parte de Sede Central. Bien doctor volviendo al hospital en estas épocas en estas semanas ¿cómo ha sido la asistencia de pacientes? digo ¿ha ido gente como es habitualmente? ¿cree que se ha reservado un poco más? ¿han ido por casos muy puntuales? ¿cómo ha sido o cómo está siendo en ese caso? Mira se ha disminuido mucho la tensión o sea la demanda de pacientes ha bajado muchísimo yo creo que ha bajado más de un 50% el tipo de atenciones pero de a poquito hemos visto que ya la última semana ha acudido un poquito más la gente a hacer las consultas comunes como no sabía cuánto iba a durar el aislamiento los controles de embarazo que estaban programados por una semana pasaron para el mes siguiente pero bueno llega un momento que hay que hay que hacerlo estos últimos 15 días ha aumentado un poco más la demanda de pacientes porque también tenemos que es un ratito las demás epitologías siguen siguen su curso evolutivo normal lo que sí cabe destacar que ha disminuido abruptamente el accidente de la equidad vial ¿no es cierto? tanto en rutas como en ciudades no todo ha sido negativo ojalá que después se pueda salir con este conducto y este tipo de controles porque ha sido muy positivo nosotros estamos esperando más o menos alrededor de 15 pacientes al mes por accidentes viales han vendido solamente dos así que esa es la proporción significativo sí 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 totalmente totalmente pero no solamente en el departamento nuestro en todo el departamento lo que sí de a poquito ya todo va volviendo su cauce normal o natural porque hemos visto que de a poco se hayan ido incrementando las consultas ya por consultorio externo que siempre está abierto el consultorio pero gente siempre fue tratando de posponer la consulta hasta que bueno llega un momento que le tiene que hacer bien bueno José algo más que quieras agregar que quieras informar por supuesto que la gente es lo que siempre se destaca y siempre se remarca tanto como el doctor que seguramente lo ha dicho en más de una oportunidad de informarse por las fuentes oficiales de no generar miedo sin prevención claro sí nosotros toda la información viene por canales oficiales de Cruz Roja nosotros también tenemos que mandar por cierta estructura que tiene Cruz Roja para recibir información y no agradecerle a ustedes que siempre están tratando de invitarnos para que nosotros difundamos la actividad de Cruz Roja y agradecer a toda esta gente que nombré recién que nos ha hecho donaciones porque esto no tenemos fecha de conclusión de esta pandemia está la incertidumbre la incertidumbre de hasta cuándo se va a extender toda esta actividad toda esta cuarentena toda esta prevención que tenemos que hacer de ahora en más y por ahí el problema es que nos relajamos a veces porque todos los días estamos teniendo tanta información que por ahí ya al último ya no le prestamos tanta atención así que hay que tener ese cuidado de que esto va a ser habitual lavarnos la mano la distancia social no sabemos hasta cuándo quizás sean meses quizás sea un tiempo que nadie te lo pueda asegurar entonces Cruz Roja va a estar ahí porque Cruz Roja trabaja antes durante y después de todo evento entonces esto va a continuar y vamos a tratar como institución o como organización de ayuda humanitaria estar presente en todo este desarrollo de esta enfermedad o de esta pandemia que nos va a tener ocupado mucho tiempo gracias José y gracias a toda la Cruz Roja Argentina y gracias a la filial de Villa del Rosario muchas gracias a ustedes muchas gracias doctor algo más que quiera agregar le agradecemos mucho la comunicación y por supuesto también en representación de todo el personal de salud y de todo el personal de diferentes áreas que están trabajando ante esta pandemia yo quería cerrar similar a lo que dijo José que para llevar tranquilidad sobre todo a los hogares de Villa del Rosario nosotros tenemos todas las condiciones para el diagnóstico y que consulten siempre fue fuentes autorizadas oficiales todas las tardes se sube a la página del ministerio de salud toda la documentación los positivos los negativos los pacientes que se están todo ahí realmente son las fuentes oficiales y bueno todo lo que esté anónimo lo que dice y no tiene ninguna así que bueno hasta ahora es un problema que lo venimos solucionando Córdoba se viene portando extremadamente bien veo diariamente que los casos cuidados superan a los que se van diagnosticando salvo ese hecho muy puntual ahí en el geriátrico es en Villa Allende pero demás todo lo que es el interior a todo pero sobre altura de la circunstancia y realmente los hospitales que están siendo COVID o sea son hospitales de contingencia tienen un caso dos y prácticamente nada en las últimas 38 horas bien bueno doctor muchas gracias por recibirnos en su casa desde Laguna Larga no por favor a ustedes un abrazo grande a todos a José la gente del canal y todo muy grande a Villa del Rosario un abrazo muy grande muchas gracias doctor y estamos en contacto permanentemente por supuesto muchas gracias infinitas a todos a todo el personal que desde algún lugar o de otro están trabajando ante el COVID-19 muchas gracias por todo lo que están haciendo